Fulanito, deja de hacer el monstrenco y te pones ahora mismo a leer ese número. Y moviendo el culo, que tengo prisa. Señor profesor, ¿qué número tan bonito? De derecha a izquierda, agrupo los números de tres en tres. Así, 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 así y así. Mil, millones, mil, billones, mil, allá voy, 12.345 billones, 678 mil, 910 millones, 111 mil, 111 mil, 213.